¿Serían el mismo tenor? Mira, no sé, los expertos hablan de que es muy populista ese tipo de afirmación. Los expertos no encuentran relación entre el tamaño de la pena en términos de cadena perpetua, por ejemplo, y el crimen como tal. No ese es el tema. El tema es la policía, la prevención, todo. No me gustaría yo pronunciarme al respecto porque yo te diría, no es necesario llevar la cadena perpetua. Con eso no se va a resolver, con eso no se resuelve. Se tiene que resolver a partir de una reestructuración, lo que hemos comentado, de la policía, Procuración de Justicia, etc.